Ya me terminé de bañar, vine a apagar aquí el ventilador a que lo pusimos Y ahora pequeñita la puse ahí cerca del baño en lo que me bañaba, me bañé con la puerta abierta Porque Sergio ya está durmiendo, hace ratito estaba viendo mi serie, ya terminé de ver mi serie Es por eso que no me bañé cuando estaba despierto, quería terminar de ver mi serie Quedó buenísima la del gran hotel, de verdad que me encantó Una chica me dijo que no le gustó el final, pero a mí me encantó, o sea, no se las voy a contar Pero sí, de verdad que me gustó mucho el final Ya el último como que no la estaba viendo mucho, tengo mi cara bien brillosa de que me eché crema Porque últimamente la siento bien reseca Pero sí, ahora la serie que voy a ver, de hecho alguna de ustedes me la han recomendado Es la de Velvet, ya vi el preview del trailer aquí en Netflix y me encantó la primera Déjenme contarles que esta serie del gran hotel no me gustó al principio, yo andaba buscando algo que ver Vi esa, vi la de Morocco, y no recuerdo qué otras vi, como que ninguna me convencía Y ya, me olvidé de las series y de todo eso Y apenas dije, tengo ganas de ver una serie y que me ponga a ver esa de nuevo Dije, a ver, le voy a dar un chance, ya la convencí, ya más o menos sé en qué va Y me encantó por completo Me quedé bien en la helada, me fascinó Aparte el actor estaba guapísimo También otro actor que está bien guapo, amigas Y yo me lo peleo con mi prima, nada más de broma Es este actor de Carlos Cisneros Creo que sí, ¿no? No, sí Fuentes, sí Fuentes El de Las chicas del cable Ven que ahí sale ese mismo actor Pero ahora el otro también está, está bien guapo, amigas Ya estoy esperando, ¿qué? ¿La tercera temporada? Creo que sí, la tercera temporada Entonces, ajá, me recomendaron esa, la de Velvet Es que ya he visto muchísimas aquí en, ya vi muchísimas aquí en Netflix A mí me encantan las series españolas, no sé, pero me gusta mucho Aunque Sergio me dijo que son novelas españolas Pero no, no tiene nada que ver con las novelas, o sea, sí son de amor y todo eso Pero no es lo mismo, a mí sinceramente como que las novelas me aburren Yo no soy así de ver novelas Nunca me ha gustado Como que nunca me han llamado la atención Si acaso vi muy pocas Pero no, no me gustan Pero no tiene nada que ver con estas series Le digo a Sergio que está loco Pero sí, me encantan demasiado las series españolas Me encanta su acento Aunque no puedo imitarlo Yo soy de las personas que no puedo imitar acentos Yo no sé por qué Como que no me sale Y me encanta, me encanta el acento español O sea, me encanta porque hablan así como Su español es tan demasiado, diría yo Este, educado, formal Y también me encantan las series de esas épocas Cómo vestían, ver cómo eran las cosas O sea, en esas series cuando todavía utilizaban velas Y para alumbrar y todo eso Y bueno, por primera vez este hotel tiene luz Entonces, de verdad que está bien interesante A mí me gustan este tipo de novelas Igual la de Chicas del Cable Me encanta cómo vestían No sé, no sé Ver cómo eran otras épocas Como que a mí me llama mucho la atención eso Y no sé por qué la otra vez platicando con Sergio Le digo, a mí me hubiera gustado Le preguntó si te hubiera gustado vivir en esa época Y yo creo que sí O sea, como que No sé, o sea, debe haber sido Le digo, incluso yo siento que en esas épocas No existía el estrés Porque, o bueno, tal vez sí por el trabajo Pero así como que No sé, sin redes sociales Siento que no sé Era más divertida Más interesante ¿Ustedes qué creen? ¿Les hubiera gustado vivir en esa época? No sé, pero a mí Si es que le digo O sea, es que Sí, ellos nunca conocieron el teléfono Las redes sociales Y todo eso Obviamente que no van a extrañar Obviamente si uno Está en el 2019 Y regresa a ese año Pues sí te vas a sentir así como ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Y todo esto Pero ellos como En aquel tiempo no tenían nada Pues Era normal Una vida normal Entonces les digo que sí A mí sí me hubiera gustado vivir en esa época No sé por qué Los vestidos que usaban Bien elegantes No sé Me encanta esa moda de ellos Bueno, esa moda que tenían hace años Igual en la de chicas del cable Me encanta cómo se visten No sé, no sé Y eso escaté En todo el tiempo se la puso así Está tomando pecho Pero es como que Para quedarse dormida Es un poquito Lloroncita Pero bueno, amigos Los voy a dejar por un momento Voy a dormirla bien Voy a poner el ventilador Lo apague Porque luego se escucha muy feo en la cámara Pero este Como que hay calefacción A veces da un poquito de calor incluso Pero bueno, tampoco quiero abrir la ventana Tampoco tanto así Me está dando hambre Acabo de ir al refre Esto es lo que voy a comer Así que Vamos a comenzar desde ahorita Porque veo que las manzanas Sí se están haciendo feas Entonces tal vez no los termine Antes de la semana Ahora sé que es un truco Lo estoy experimentando Y vean Las estas Cranberries Ya se hicieron feas O no Raspberries No cranberries Pero bueno Lo voy a comer Buenos días, amigos Bueno, no Buenos días Buenas tardes Pero lo primero que estoy grabando Voy a llevar a Liam Al parque Nada más que viene un poquito Serio ¿Tienes frío? ¿No? Ahí va bien emocionado Corriendo hacia el parque Lo bueno que hay niños Yo creí que no iba a haber Y eso que ven aquí en el suelo Es sal Porque creo que va a nevar Entonces creo La ponen para que se derrita No recuerdo para qué Súbete ahí arriba, papá Súbete ahí arriba ¡Verdad! 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 Ay, está un poco frío amigos, aquí ando, no les ando grabando mucho porque ando cuidando a Lea, a mí es que anda bien contento corriendo, anda corriendo a una niña, eso no me agrada mucho, pero ya se fue de aquel lado, aquí lo estoy viendo, por eso que no les ando grabando. ¡Ven para acá! ¿Te la quieres quitar? Póntela, póntela porque hace frío, ¿no? Dámela pues entonces, te voy a dar, ¿eh? ¿Te quieres subir a los columpios? ¿Columpios? Anda todo chapeado del frío. Ajá, el niño. ¿Te quieres subir allá? Súbete pues de excuse me. ¿Cómo se dice? Del excuse me. ¿Ya se cansó de jugar? Ahora voy a ir al banco, vengo bien greñuda. ¿Ya te cansaste, verdad? Ando guay corriendo con los niños y ahí tuvimos un pequeñito tiempo los dos, de madre e hijo. Bueno, los dejo porque ya casi voy a entrar aquí al banco. Está aquí luego a un ladito del parque casi. Ya tiene rato que llegamos. Miren ya. Ya le di este, le di, llegué, le di pecho y se quedó dormida. En serio que estuvo bien tranquila, estuvo despierta y este riéndose como siempre con él. Y ya no me tardé, me tardé como una hora más o menos. Pero bien portadita, se ve bien gorda con los gorritos, es lo que me estoy dando cuenta. ¿Se acuerdan de ese gorrito? Vean cómo le queda. Y van a ver que el cabello no se le va a calmar ni así. Nada más se lo puse ahorita para ver cómo se le veía y vi que no se quejó y se lo dejé. Pero bueno, voy aquí a alzar mi ropa. Llegué y aquí avinté todo. Mi bolsa. Ya voy a comenzar a cocinar. Hoy voy a hacer enmoladas. ¿Qué tal aceite? Ya Liam ya se subió para que le lave las manos. Como todavía no le alcanza aquí al fregadero. Sí. Voy a hacer enmoladas. Mi suegra me mandó mole, no sé, hace como dos días me lo trajo mi cuñado. Y voy a hacer enmoladas para los tres también. Así que los dejo por el momento porque le voy a lavar las manos a Liam. ¿Qué creen que estoy haciendo? Cocinando ropa. No, lavando la ropa de Katy. Hace tiempo me preguntaron con qué jabón la lavo y es con este. Es algo carito. Me costó como 13 dólares. Tal vez en otros lados lo venden más barato. Pero aquí me costó 13. Primero la dejo ahí un ratito en jabón para que se remoje. No tiene pupo porque a ella casi no se le sale la pupo del pañal. Trato de cambiarla más seguido. Eso suele pasar cuando los niños comen fórmula. Como que hacen más pupo. Y los dejo es que toman pecho, hacen un poquito menos. Entonces hay uno que otro pequeñito accidente, pero no tantos. Entonces es por eso que la dejo ahí. Después eso la hago muy bien esta cacerola. No es que me dé asco, pero pues bueno, por higiene. Y ella está aquí de este lado. Miren su cabello. Les digo, no se le para con nada. Así que ya. Y me dijeron que le echara aceite. Pero les voy a ser sincera. No me gusta. No, como que el que ande ya con la sensación de grasa del cabello. No sé, pero no. Y que adivinen de quién es este mameluco. O Wansi. Es de Liam. Es de Liam, pero lo trae ella. Es que de ella casi no... No... ¿Qué fue eso? Casi no me regalaron. Y casi no compré de manga larga. Tengo muy poquitos. Y se me acaban rápido. Y tengo otros, pero le nadan. Entonces por eso opté por ponerle esta. También voy a buscar la ropa de Liam. Y voy a sacar alguna. Porque ahora sí que no... Para darle uso. Porque está bien buena, amigos. Y ahora sí que a ella no le va a quitar nada. No por ponerle esta ropa va a dejar de ser niña. Ahora sí que nadie la ve más que ustedes. Pero pues no se ve tan mal. Ahora sí que una niña de azul no se ve tan mal. Hola, amigos. Acabo de terminar de hacer ejercicio. Y nada más duré como 15 minutos, creo. Porque tengo una condición pésima. Y creo que se me bajó la presión. Ahora sé que es como el meme de Facebook. Así yo. Ahorita me acabo de ir a vomitar. Creo que se me bajó la presión. Fui rápido y agarré un poquito de Nutella. Y me la comí por lo dulce. Y este... Y en siquiera como que sentí nauseas, ganas de vomitar. Fui a vomitar nada más agua. Yo sé que a ustedes no les importa. Pero ya les dije. Bueno, creo que nada más hice 15 minutos. Y ustedes me dijeron que les mostraré los ejercicios que hago. Pero pues ustedes saben, aquí en YouTube hay muchas expertas. Y no va a faltar cualquiera que diga. Ay, así no se hace ni esto. Yo estoy haciendo... Bueno, mi hermana me la recomendó. Estoy haciendo los ejercicios de Elena Malova. Me parece que es rusa porque ahí se escucha su acento en español. Sus videos son en español. Entonces sí. Aquí abajito les voy a dejar el link. O en un comentario. El link del video que estoy haciendo es cardio. Y este... Para que más brazo. Pero nada más aguante 15 minutos, amigos. Pero está bien. Tampoco quiero así como que... Hacer de más. Porque no tengo nada de condición. Ustedes saben. Más que nada. Porque todo el tiempo casi me la paso aquí en la casa. Casi no salgo. Pero... Entonces... Condición de caminar. Y de subir mucho las escaleras. No tanto. Y pues nada más que hace 15 minutos. Ya mañana. Si me siento mejor. Hago un poquito más. A lo mejor el ejercicio completo. Les digo. No quise así como que... Presionarme. Hacer todo. No fuera que fuera a desmayar ahí. Me gusta hacerlos así. Mi hermana me recomendó. Yo antes me ponía mi rutina. Yo sola. Hace tiempo. Antes de embarazarme de Liam. Yo iba al gym. Y pues tenía una entrenadora. Entonces ella me enseñó bastante. Tampoco digamos así. Soy la experta. Pero sí me enseñó a hacer las sentadillas correctamente. Y varios ejercicios correctamente. Tengo mis ojos bien rojos. Porque me acabo de levantar amigos. Porque si no los hago ahorita. Miren. Estoy sudando. Si sudas con ese ejercicio. Y otro tip para hacer ejercicio. Ya sea si vas al gym. Nunca. Nunca te maquilles. Miren. Ya se me está corriendo. Tengo el maquillaje medio corrido. Y este. Nunca se maquillen. Porque al sudar los poros se abren. Entonces si hay maquillaje. Todo se queda ahí. Es por eso que nunca se maquillen. Incluso yo antes de hacer ejercicio ahorita. Me lavé muy bien mi cara. Es por eso que se me corrió todito aquí. Me lavé bien mi cara. Y este. Ya para comenzar a sudar. Y que mi piel esté limpia. No haya ninguna bacteria o así. O suciedad. Polvo. Uff. Hablo así porque estoy cansada amigos. Cansada. La verdad que este ejercicio. Si está algo matador. Para los que somos principiantes. Y no tenemos condición alguna. Yo me considero. Yo soy la persona que menos condición tiene. Yo creo ahorita. De que pues no salgo. Yo nada más estoy aquí en la casa. Miren. Estoy sudando. La gota gorda dirían. Ahorita me voy a meter a bañar. Nada más me voy a enfriar un poquito. Me voy a meter a bañar. Pudiera hacer más ejercicio. Pero ya. No quiero así como que hacer de más. Y mañana arrepentirme. Que tenga mucho dolor mañana. Que claro. Cuando tienes dolor. Solamente con el ejercicio continuo. Se te va a quitar. Tengo pensado hacer. Tres días. Nada más ejercicio. Porque no tengo mucha condición. Tal vez ya después haga cuatro. O bueno. Depende. Ahorita los pequeños están dormidos. Me voy a meter a bañar. Les digo. Ya me estoy comenzando a sentir más despierta. Como que al principio del ejercicio. Si estaba más dormida. Tomé un poquito de agua. No tomes muchísima agua. Para que al brincar y todo eso. No te rebote. Y luego te doy la panza. Quién sabe si eso. Me haya provocado el asco. Mañana no voy a tomar agua. Antes de hacer ejercicio pues. Y este. Para que. Para ver si eso es lo que me provocó. Pero bueno. Ya los dejo. Porque me voy a ir a bañar. Ahorita que los pequeños están dormidos. Voy a bañarme súper rápido. Tengo mucho calor. Pero bueno. Para todas aquellas que se animen. Les recomiendo mucho esa rutina. O cualquier otra rutina. Si tienes más este. Si tienes más tiempo haciendo ejercicio. Hay de principiantes. A como que más pro. Más este. Un poquito más difícil. Y también hay. Así como. Creo que tiene ejercicios para abdomen. Y todo eso. Ya ahorita lo primero es. Hacer cardio para mí. Porque pues si estoy un poquito. Tengo mucha. Grasita. Grasa en el cuerpo. Grasa corporal. Entonces quiero bajarla. Ya una vez que eso baje. Ahora sí voy a comenzar a trabajar. Las abdominales. Que es. Que es lo que más me importa. Abdominales. Piernas y pompis tal vez. Ajá. Yo creo que sí. Hoy pantorrilla. Aunque soy. Como que de muy. Extremadamente. Tengo escasez de pantorrilla. Entonces a ver si. Hago un poco. Pero les digo. Me traumo más con las abdominales. Pero bueno. Los voy a dejar. Porque me voy a ir a bañar. Dije que me iba a hacer un juego de espinacas. Pero ya me acordé que anoche. Dejé aquí en agua chía. Entonces. Es pura agua con chía. En un vaso eché el jugo de un limón. De un limón entero. Entonces voy a agregar la chía. Pero primero voy a revolver esto. Ahí está. Miren. Busquen en Google las propiedades de la chía. Y tiene bastantes propiedades. Tanto nutritivas. Como para bajar de peso. Y también agua con limón. Sin azúcar. Solamente así. Si quieres puedes echarle un poquito de azúcar. No pasa nada. Pero este. Pero yo prefiero tomármelo así. Esto es muy depurativo. El agua con limón limpia en tu organismo. De igual manera. Si tomas agua tibia con jugo de limón. En ayunas. De verdad. Que te vas a sentir mucho mejor. Este. De tu estómago. Más ligero. Más limpio. Es muy depurativo. Y en verdad que no sabe. Feo. Bueno. Será que yo estoy acostumbrada. De que hace tiempo. Era muy saludable. Hace tiempo. Este. Tomaba todo esto. Simplemente sabe como. Agua sin. Agua de limón. Sin azúcar. Literalmente. Así que amigos. Anímense. No me dejen sola. No me dejen. No quiero que me dejen sola. Quiero que también ustedes comiencen. Tomen jugos. O esta agua. Nada más agua tibia con limón. O ya sea. Agua con limón y chía. O incluso. Agua con un agua de limón. Echenle poquita azúcar. Tampoco. Exageren. Ahora sí que nada. En exceso es malo. Pero yo prefiero tomármelo así ahorita. Este. Hoy me levanté tarde. Esperé a dormir ocho horas. Porque tampoco es bueno. Me está dando calor. Yo no sé por qué. Es que creo que no hace mucho frío allá afuera. Voy a abrir las ventanas. Este. Tienes que dormir tus ocho horas. Cuando hayas ejercicio tienes que dormir muy bien. Si no te vas a sentir cansada y todo eso. Entonces. Una recomendación buena. También para bajar de peso. Es dormir tus ocho horas. Yo a veces dormía antes de más. Pero pues ahora ya. Creo que cuando no tenía hijos. Dormí todo lo que no duermo ahora. Así que por eso. Por eso no ando tan mal. Así que bueno amigos. Los voy a dejar. Voy a seguir aquí. Así que nos vemos más al rato. Espero que mi pollo se haya descongelado. Lo dejé en el refri. Sabes. Una de ustedes me dijo que ahí lo descongele. Que es mejor para que no agarre bacterias. Llegó la hora de bañar a Katherine. Así es como la estoy bañando. Miren. Aquí tengo su tina. De este lado tengo agua más caliente. Porque luego se llega a enfriar un poquito. Entonces le voy agregando agua caliente. Con esta le echo así agüita. Con esta le seco su carita. En lo que se la lavo. Para que no tenga la cara muy mojada. Y le entre los ojos el agua. Y su jabón. Por aquí tengo su toalla. Así que ya la voy a bañar. No les grabo como. Porque no tengo quien me ayude a grabar. Entonces sí. Así que los dejo. Ya en un rato la veremos más limpiecita. Ya terminé de bañar esta muñequita. Mírenla. Ay. ¿Qué pasó? Quería eruptar. Ya, ya. Ya terminé de bañar. A ella le encanta bañar. Estuvo un buen rato ahí en el agua. Bien este. Relajándose. ¿Qué pasó? ¿Te gusta el baño? Las dejo porque. La voy a cambiar. La primera vez que la van a ver con su cabello. Más o menos. Decente. Y aún así se le para. Verán. Eso tiene un remolino. Tiene creo que dos remolinos también. Eso no le ayuda. Qué gracia. Qué gracia muchacha. Ay. Así se parece más a su papá. Ay. Así se parece más a su papá. Ay. Así se parece más a su papá. Pubichita. Ya. Ya está limpiecita. Estos calcetines se los mandó mi mami. Nada más que no se los puse bien. Ay. Ese pienito. Ese pienito es gorda. Ay. Se parece más a su papá. Se parece más a su papá. Pubichita. Bebé. Pubichita. 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 Ya la medio peiné. Pero estos pelos amigos no son implacables. Nadie controla la ira de sus cabellos. Solamente cuando están mojados. Por cierto. Una cosa que les iba a decir. A los bebés se les tiene que limpiar su lengua. Ven que ella tiene como blanco en su lengua. Va a ser por la leche cuando vomitan. Como que se les ensucia más. Entonces se lo tienes que limpiar. Yo ahorita ya se lo voy a limpiar más a ratito. Pero pues siempre. Siempre la tienen igual. Ay. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ay. ¿Verdad que sí? Vamos a ponerle copetito aquí. Qué pollo greñuda. Ya le puse una diademita. Mírala. Se la voy a dejar con su diadema un rato. ¿Qué pasa? Vas para acá afuera. Vente. Voy a hacer unos hot cakes pancakes. De plátano con avena. El día menos tienen que enterar que son de avena. Es que ahorita les digo que se vaya para el sillón. Para que no vea cómo los hago. Porque donde vea ya no quiere amigos. A fuerza quiere que le echa harina. Entonces sí. Aquí tengo la avena. Los plátanos. Y creo que le voy a echar leche. Entonces. Ahorita. Ahorita regreso. Tengo que presumirles esto. Bueno. Me quedo ahí más o menos. Miren. Ya me quedo un poquito mejor. Creo que sí le da buena consistencia el plátano. Así que. La chica que me pasó el. Que me comentó que les hiciera de avena con plátano. La verdad. Sí. No se sienten tan duros. Como cuando nada más son de pura avena. Pero sí. Miren. Es que pongo aquí luego y se me rega. Es por eso que siempre tengo mi. Mi estufa. Toda sucia. Pero es de que se me ensucia por días. No este. No es de que en un día haga un caos total. No. Pero sí. La otra vez se moló y ahí se manchó. Y no la he limpiado. Es que si luego me enfoco más en cocinar. Como cocino rápido. Luego así no me doy cuenta que ensucio y todo eso. Pero así. Ténganme paciencia. Como dice López Obrador. Ya le serví a Liam su panque. Vamos a echar miel. Ay no. Es que está un poquito dura. A ver si le gustan amigos. Cámetelos pues eh. Voy a seguir aquí cocinando. Amigos aquí andamos. Sergio va a abrir su regalo que se dio el mismo. Yo ya lo abrí. No porque no me das nada. Tuve que investigar que era este paquete que llegó. No fuera a ser una bomba. Pero. Él solito se auto regaló. Hay que auto regalarte. Porque. Por si las moscas que no hayan que regalarte. En caso de que alguien no le regale. Y que tenía que ser apuesto. Los tenis. Bueno vamos a ver que son. Como son los sneakers. Los tenis. Están verificados por la NASA. Están verificados por la NASA. Pues que ya los tengo en otro color. Ajá. Estos me gustan. Me gustaron y. Los compré en stocks. Y para los que quieran saber. Pásenme a mi canal. Oh amigos vayan a su canal. Ahí hace. Tutoriales de cómo hacer tenis. Ah no. Digo. No sino reviews. Y todo eso. Reviews en tenis. Crítica. De cómo limpiar tus sneakers. De cómo cuidarlos. Date promoción. Date promoción. De estilos. De marcas. De precios. De todo lo que quieran saber de sneakers. De dónde comprarlos. Y pues pasen por mi canal. De Mazari. Mariana lo voy a poner. La voy a obligar a ponerlo. Ahí en la. No en la descripción. En el video. Ok. Así que pásense por mi canal. Estoy a punto de llegar. A mil. A mil. Y mi meta. Vayan amigos. Sean los primeros mil ustedes. Sí. No y pues mi meta es al menos llegar a dos mil o tres mil. Ya que es mi cumpleaños. Se acerca. Oh amigos. Vayan y suscríbanse. Aparte de los de mi cristiano. Así que pues. Ahí los veo por mi canal. Y por cierto. Yo también les regalé algo. Mañana. No. El 7 se lo voy a enseñar. Muy pronto lo verán. Pero si vayan a su canal amigos. Suscríbanse. Comenten. Tengo videos con Mariana. Para los que no sepan. Ahí Mariana aparece. En varios. En varios videos. Ajá. Y pues. No es de tenis. Pero. Por cierto. Voy a hacer un video sobre tenis. Hoy de tus tatuajes. Ya ves que te han pedido. De mis tatuajes pronto lo haré. Pero pues. Mientras. Vayan a. Y también del tatuaje borrado. Miren. Ahí está. De mucho love. Sí amigos. Vayan y suscríbanse a su canal. Porfis. Bueno. Si quieren. Claro. Y para que lo ayudemos a llegar rápido. Al menos a mil. Para que sean ustedes los primeros mil. Así que vayan y suscríbanse. Y comenten también. Comenten ahí. Para que les mandemos aquí. Saludos. Y voy a comenzar a cocinar. Miren. Voy a hacer ejotes. Con zanahoria y brócoli. Y pollo. El pollo lo acabo de sacar ahorita. Les voy a resumir la receta. Voy a poner a hervir el agua. Una vez que esté hirviendo. Ya le agrego el brócoli. Digo. Los ejotes. Bueno. También el brócoli. Los ejotes y la zanahoria. Esto los agrego juntos. Los agrego. Y una vez que está comenzando a hervir. Cuento solamente un minuto. Y los saco. Y los enjuago con agua fría. Para que no se cozan de más. Y queden así crujientes. No tan. No 100% hervidos. También de igual manera. Cuando los metes así. Ya que el agua está herviendo. Bueno. Eso lo leí hace tiempo. Este. Que no pierda las propiedades. Porque cuando los hierven demasiado. 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 Sí llega a perder muchas de sus vitaminas. Y propiedades. El pollo lo voy a sazonar con limón. Yo creo que sí. Ahorita les digo qué tal queda. Pero de igual manera. Hago lo mismo con el brócoli. Ya que está limpio. Y partidito. Una vez que el agua está hirviendo. Lo agrego. Ya que de nuevo comienza a hervir. Porque como esto está un poquito frío. Se suele enfriar el agua. Entonces ya que comienza a hervir. Cuento un minuto. Y de igual manera le apago. Así que bueno. Los dejo mientras. Y miren quién anda por aquí. Ya se despertó. Anda tranquilita. La pasé a su silla. Para que aquí se distraiga. No la quise dejar allá en su camita. En su cunita. Esa que tengo. Para que esté. Para que se distraiga un poquito. Ya no las grabé mucho amigos. Después de ponerlos así a escurrir. En este mismo aceite. Puse este tanto aceite de oliva. Y los así como que los sofrío muy rapidito. Y le echo pimienta. Y un poquito. Y una pizquita de sal. Este limón va a ser para el pollo. Pero si ya está. Aquí los estoy echando. Y quedan súper ricos. Más este. Va a ser el más rico. Ese que se ve ahí como cafecito. Ya corté el pollo en filetes. Y este. Todavía estaba congelado de hecho. Nada más le eché esto. Y un poquitito de sal. Pero ya no le quise echar más sal. Porque lo probé. Y sabe saladito. Entonces. Esto lo compré creo que en el dólar. Estoy no recuerdo. O en el súper. Nada más le eché eso. Ya no le eché tampoco. Le iba a echar. Miren aquí tengo la pimienta. Pero vi que trae. A veces le exprimo un limón. Pero quiero ver que tal sabe así. Nada más esto. Porque se supone que trae limón. Pero yo le iba a echar limón verde. No de este amarillo. Entonces sí. A ver que tal queda. Ya no me lo voy a freír. Con un poquito de aceite. Y este. Lo voy a hacer en este mismo sartén. Que utilicé todo. Para no ensuciar otros. Y tarán. Esto es lo que vamos a comer. Miren. Ya me di cuenta. Porque siempre mi estufa está sucia. Siempre lo pongo aquí. Amigos. Y tengo. Miren. Tengo esta cosa para ponerlo. Pero siempre se me olvida. Ahí ya lo puse. Ya que está todo sucio. Pero sí. Esto es lo que vamos a comer. Solamente me faltó el arroz. Pero ya. Ya está bien con esto. Para que sean fibra, proteína y carbohidratos. Sería el arroz. Pero bueno. Ya esto es lo que vamos a comer. Por cierto. Mi suegra nos va a acompañar a comer. Está aquí. Es por eso que estoy grabando aquí la estufa. Porque está en la sala de ella. Y me da pena que me vean. Va a decir que estoy loca grabando mi comida. Pero sí amigos. Los dejo provechito. Ahí ya les di una idea. Este pollo puede ser pollo frito. Nada más tú lo sazonas como tú quieras. Un poquito frito. No le eche mucho aceite. Y un poquito de brócoli. Con. ¿Cómo se llama? Se olvidan sus nombres. Conejotes. Conejotes y zanahoria. Les ando grabando. Digo editando. En la computadora. Pero ya me tomé mi tiempecito. Para mi preciosa. Oli. Oli. Ay. Ya va a empezar. Con su palabrita. Ay. ¿Qué pasó mi mami? ¿Qué? Mi muñequita. Mi muñequita sin dientes. Se ven bien chistosos sin dientes amigos. Cuando los dejo. Porque le voy a cambiar el pañalito. Ya está inquieta. Yo creo que ya tiene pupis. Porque ya está algo inquieta. Cochina. Tiene mucha pupi. Cochina. Cochinita. La cerjita. Cochinita la cerjita. Tiene mucha pupi en el pañal. Ay. Tiene mucha pupi. Y no le he limpiado la lengua amigos. Se la tengo que limpiar. Uy. Le tienes que limpiar la lengua. Y las encías también. Se los digo para las que son este. Mamis primerizas. Para que lo sepan. Pero sí. Esta se sale limpia la lengua. Y al rato ya la tienes. O sea de nuevo. Pero tenemos que limpiárselas. Por higiene. ¿Verdad que sí cerjita? Mira que sí mamá. Así ando con mis dos bendiciones amigos. Porque este celosito también quiere que yo lo cargue. Ya bájate. Ya bájate. Estás muy pesado. Les salió amigos. Ya estoy cambiada. Ya tengo mis pompitas secas. Ahora sí listo para hacer pupi en otro pañal. ¿Verdad que sí? Ay. ¿Por qué tan seria? ¿Por qué se espantó de ver a mamá? Aquí la ando cargando. Paseando. Había de cambiar el pañal. Ahorita me la voy a para allá. Gracias. 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 Gracias.